Música Muy pronto Cristo volverá, señal, ay por lo que es, Pueblo arrebatará, al reino celestial, Pueblo cristiano alerta, que Cristo está a las puertas, Pueblo cristiano alerta, que Cristo está a las puertas, Pueblo cristiano alerta, que Cristo está a las puertas, Pueblo cristiano alerta, que Cristo está a las puertas, Pueblo cristiano alerta, que Cristo está a las puertas, Pueblo cristiano alerta, que Cristo está a las puertas, Pueblo cristiano alerta, que Cristo está a las puertas, Pueblo cristiano alerta, que Cristo está a las puertas, Pueblo cristiano alerta, que Cristo está a las puertas, Pueblo cristiano alerta, que Cristo está a las puertas, El mensaje de la luz de salvación ¿Quién irá? ¿Quién irá? ¿Quién la luz le llevará? ¿Quién irá? ¿Quién testigo le será? En vivir ya son todos los obreros ¿Quién irá? ¿Quién irá? ¿Quién irá? En vivir ya En vivir ya son todos los obreros ¿Quién irá? ¿Quién irá? La raza, la lengua y el pueblo prediquemos El mensaje del Señor anunciemos ¿Quién irá? 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 ¿Quién irá Yo iré, yo iré a miña